Mundo Capital Humano 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 de inmediato aumenta cuando la gente hace ejercicio. Y la verdad es que el equipo te agradece mucho ese tipo de... Yo le ofreciste un descuento para que dijera lo que estaba diciendo, ¿verdad? Yo no te acuerdo. Y hay otras cosas que también creo que ayudan a esta parte del sedentarismo. Por ejemplo, nosotros acabamos de implementar hace un poquito más de un año una política de home office, pero donde promovemos que ese home office no se quede forzosamente en el home office, en la casa. Que pueda ser salirte al parque, ir al café. Estás trabajando en otros lugares. En otros lugares donde también puedas estar con otras personas porque muchas veces eso enriquece la misma productividad. Hay milenia la cosa, ¿no? Tienes muchos milenios en la oficina. Dentro de nuestra organización, el 80% de los colaboradores... Pues el hombre es un milenia. 32.5 millones de milenials. ¿Qué busca el milenial en la empresa? ¿Cómo reaccionamos hoy ante el reto de tener milenials en nuestros equipos de trabajo? No te pierdas el siguiente bloque. Esto es Mundo Capital Humano. Mi nombre es Elio Serrera. Regresamos. 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 Gracias.